Hello, oigan, hoy es lunes de unboxing, así que les voy a enseñar algunas cositas que me llegaron en la semana y otras que me regalaron, entonces, pues vamos a darle Primero les voy a mostrar lo que me regalaron en la tienda de Ellie Girl Cosmetics, que como les conté, dentro de esa tienda venden los productos de High & K Beauty, que es con la marca de Skincare con la que he colaborado mucho entonces les voy a mostrar los productos de Skincare que me dieron Vean, ellos me regalaron todos estos productos, algunos ya los he probado y otros no Les voy a contar rapito cuáles no Esta mascarilla de Cherry, esta no la he probado, ni tampoco esta de Gold & Caviar Esta es la que tenía muchas ganas de probarlo, es como la Sleeping Mask que estuve probando que ayuda a blanquear el rostro Esta no he checado para qué sirve, pero esta no la he probado, entonces este es producto nuevo Otro nuevo es esta, que es una mascarilla también dorada, que es Peel Off Esta no la he probado, ni tampoco esta, pero esta creo que es más para las personas que se maquillan, es una Primer Mask Una vez probé una de Sephora, de una colaboración que hubo con Barbie, que también era como tipo Primer la mascarilla Están padres, esta no la he probado, entonces luego veré qué show con esa, pero vean todos los productos De las mascarillas que he probado, las que les recomiendo es esta, que es para las bolsas de los ojos Este está muy padre, porque es como en seco, entonces está cool También esta, esta les va a impresionar mucho el aroma, porque si huele a vino tinto, entonces está bastante cool Las de manos y pies son muy buenas, los pies son un poquito chiquitos la bota Entonces si eres de pie grande, este a lo mejor no te va a quedar, pero en sí la mascarilla es muy buena Y esta que es para hacer peeling, este está muy padre, porque es un gel y es súper gentil para el rostro Entonces para limpiar tu cara está súper bien Y pues esos son los productos, ya saben que los que no he probado, luego les estoy haciendo un review más completo En mi canal de YouTube y también van a ver de repente que los uso por TikTok El siguiente producto que me enviaron es el Buckle Pro, que es un, vean, es una hebilla pero no tiene cinto Solo necesitas esta hebilla para ajustar tu pantalón Está súper padre, les debo un pequeño video, les comenté para poder, pues para que vean cómo se usa Entonces ese lo tengo que hacer todavía para después subírselos, pero vean está bastante cool Y viene aquí dentro su estuche para que puedas guardar la hebilla ahí dentro y pues transportarla Y aquí vienen las instrucciones de cómo aplicarlo, no aplicarlo sino cómo ponértelo Entonces viene bastante completo aquí el kit Y pues ya después les estaré mostrando cómo usarlo, cómo, porque también puedes usarlo de distintas formas No simplemente enfrente de tu pantalón, puedes ponerlo por atrás, por un lado Entonces ahí lo les muestro, pero vean, se ve bastante cool Y pues este fin de semana fui al centro comercial y fui a una Pull&Bear Y así random me compré estos calcetines que había estado buscando, ya llevaba tiempo buscando este tipo de calcetines Que tuvieran estas líneas así en rojo o negro Pero no encontraba y si encontraba de repente traían un logo o eran más altos Y de repente ahí me encontré estos random y pues los compré Vienen tres colores que es rojo, azul y negro Y no están tan caros, vean, $2.39 por los tres pares Entonces, no sé, se me hizo cool y los compré Y andando también en la plaza entra a esta tienda que se llama FG Gaudi O FG Gaudi, no sé cómo se pronuncia, pero fui a esta tienda Y venden como cosas de equipaje, maletas y así Y compré esta mochila que creo que era original como de $1,000 Algo así, vean De $9.95 y tenía el 60% Entonces me salió como en $300 y feria Y se me hizo padre porque tiene este como material así No sé cómo se llama, pero está padre Y lo que más me interesa de las mochilas es que tengan esta cosa Que es la que agarra a la maleta cuando viajas Entonces aquí se engancha pues tu maleta de viaje Y ya la jalas, no sé cómo explicarlo Pero pues está padre porque pues es para los viajes Y así se ve Se me hizo cool y pues la compré Y pues eso fue el lunes de unboxing Espero que se hayan entretenido un poquito Con las cositas que me llegaron Y lo que compré Y pues sí, eso fue todo ¡Gracias!